Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Policía de Tránsito y Carretera atropelló a persona porque se identificó como araucano. El vehículo fue desbaratado por los uniformados. Fiscalía General de la Nación realizó extinción de dominio a testaferros del ELN en el municipio de Tame. Más de 4.000 millones de pesos en bienes fueron incautados. 180 policías son los que prestan la seguridad al municipio de Arauca. Alcalde exige aumentar el pie de fuerza. Infantería de Marina patrulla a las 24 horas del río Arauca frontera con el Amparo Venezuela. También socializan los pasos autorizados por el afluente. Trabajadores de tracción animal solicitan los recursos para cambiar sus vehículos. Ahora tendrán que esperar que el Consejo de Arauca los apruebe. Procuraduría Regional de Arauca le hace seguimiento a los recursos para los trabajadores de tracción animal. Estos dineros irían en convenio al SENA. Policía de Arauca logró la captura de una persona sindicada de homicidio. El operativo se realizó en el puesto de control de Caño Jesús. Y Araucano es atropellado por la Policía de Tránsito y Carreteras al ingreso de la ciudad de Bogotá por solo decir que es del departamento de Arauca. Gran parte del vehículo fue desbaratado por los uniformados. Noticias La Lupa Araucana conoció un video de una persona araucana que es interceptada por la Policía Nacional llegando a la capital del país. Y por solo decir que es del departamento de Arauca, le formaron tremendo operativo contra su vehículo. Mire, por ser araucano, vea, por ser araucano, voy llegando a Bogotá. Le manifesté a la policía que era de Arauca y vean lo que me... Mire como me desbarataron el carro. Por ser araucano. Según el araucano, le formaron tremendo operativo por solo decir que era del departamento de Arauca. Por ser araucano. Miren, miren el señor agente lo que está haciendo. Veándole estornillador al carro, vea. Por haber manifestado que era araucano. Que era araucano. Tienen sijín. Mejor dicho, creen que yo vengo cargado de explosivos o de droga, quién sabe cómo será la vuelta ahí. Mire todo el poco de policía que ha llegado a esto. Por haber manifestado que era araucano. Mire como me volvieron el carro. Mire como me volvieron el carro, vean. Me lo tienen totalmente desbaratado. Los policías de tránsito y carretera siguieron requisando hasta el último rincón de su vehículo. No, no me calmo porque es humillante. Esto es humillante, hermano. Para que desbaraten un carro así, ustedes tienen perros. Ustedes tienen más métodos para hacer estas cosas. Ustedes no tienen por qué agarrar, meterle llave a un carro porque a ustedes se les dio la gana. Esa es mi propiedad. Es mi propiedad. Ustedes no tienen por qué meterle llaves estornilladoras a un carro. Es mi propiedad. Ustedes tienen perros. Ustedes tienen otros métodos para buscar lo que estén buscando, hermano. Y la amabilidad se le va a uno hasta cuando. Ya se ve uno que le vulneran los derechos. ¿Usted cree que es muy bonito que usted tenga a mi hija ahí llevando solo? ¿Sí? No. ¿Usted cree que es muy bonito? A la familia del araucano la pasaron a una sala para realizarle su respectiva requisa. A mi esposa, a mi suegra y a mi hija ya las pasaron por acá para una sala con femeninas para requisarlas. Totalmente humillante esto que están haciendo estos señores acá. No, y lo más bonito, desbarataron el carro. Los policías de tránsito y carretera siguieron requisando la cava que llevaba y lo amenazaron con capturarlo. Los operativos se realizaron al ingreso de la ciudad de Bogotá. El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron extinción de dominio a varias propiedades de testaperros de la guerrilla del ELN. El operativo se realizó en el municipio de Tami. La Fuerza de Tarea Quirón, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana e Interagencial con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, lograron aceptar un contundente golpe a las finanzas del Frente Domingo en la Insight del ELN en el departamento de Arauca, con la extinción de dominio de siete de sus inmuebles producto de economías ilícita. La eficaz operación militar se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Tami, donde tropas de la 18ª Brigada llegaron hasta diferentes puntos para aplicar la medida cautelar en viviendas, locales comerciales y amplios terrenos que estarían a nombre de testaferros de mencionada estructura armada al bargen de la ley como es el ELN. De acuerdo a la investigación, todas estas propiedades, cuyo valor superan los 4.579 millones de pesos, fueron adquiridas con dineros provenientes del secuestro, extorsión, abejeato, contrabando y minería ilegal. Se ha realizado una operación conjunta e interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, donde se dictaron medidas cautelares para la extinción de dominio de siete bienes en el casco urbano del municipio de Tami, por un valor total de 4.500 millones de pesos. Estos bienes pertenecían a un co-armado organizado ELN, específicamente el 20 de domingo la Insight. La investigación de la Fiscalía arrojó que estos bienes habían sido adquiridos con dineros productos del narcotráfico, de la minería ilegal, de extorsión y secuestro, motivo por el cual se realizó esta importante operación que afecta notablemente las economías ilegales de este grupo armado organizado. Y la capital de Arauca solo cuenta con 180 patrulleros de la Policía Nacional para garantizarle la seguridad al municipio de Arauca. 40 uniformados se encargarán de la seguridad en el día y los otros 40 en la noche. El municipio de Arauca cuenta con solo 180 patrulleros de la Policía Nacional para garantizar la seguridad a la ciudad. Durante el día solo se cuenta con 40 uniformados para realizar los diferentes patrullares. Esto es un llamado que estoy haciendo desde hace rato como alcalde del municipio de Arauca. Le he escrito a nuestro presidente donde le he planteado esta situación difícil del municipio de Arauca por ser un municipio de frontera donde todos los días estamos recibiendo más de 12.000 migrantes, donde tenemos que cubrir casi 100 barrios, donde tenemos que cubrir más de 40 veredas en el municipio de Arauca, que es un municipio con un río internacional, que es un municipio donde hay presencia de los disidentes de la FARC, del ELN, y que de verdad lo que necesitamos es la ayuda de nuestro gobierno central con un incremento significativo del pie de fuerza, no solamente para la policía sino también para el ejército, para la Armada, para la misma migración Colombia. Necesitamos la ayuda de nuestro gobierno nacional para garantizar y mejorar la seguridad en el municipio de Arauca. Según el alcalde de Arauca, solo 40 policías estarían brindándole seguridad al municipio de Arauca durante el día y otros 40 durante la noche. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, voy a dar una cifra que la conozco bien, no tengo sino 11 escuadrantes en todo Arauca, eso es muy poco, necesitamos aquí la presencia del Estado colombiano que nos ayuden en la modernización de la policía, que nos ayuden con unos patrullajes, con unos buenos drones desde el gobierno nacional, que nos den más herramientas, que nos den motos, que nos den algunos carros especializados en inteligencia, que es lo que le estamos pidiendo a nuestro gobierno nacional. Nosotros con los recursos propios hemos mejorado muchas cosas, hemos fortalecido a la policía, hemos fortalecido a la Armada, al ejército, pero que solo no podemos en el municipio de Arauca, por eso son los llamados que le he hecho de forma reiterativa a nuestro gobierno nacional, pidiéndole ayuda, que Arauca también es Colombia, que Arauca marca un hito importantísimo en la seguridad de nuestro país, hace la soberanía para todo el resto del país también, igual que lo hace la Guajira, igual que lo hace el Bichada, igual que lo hace el Putumayo y el Amazonas. Arauca también es un punto fronterizo importantísimo para la seguridad y la soberanía de nuestro país. El municipio capital cuenta con 70 cámaras de seguridad para garantizar la seguridad en la capital araucana. Tenemos cerca de 70 cámaras en el municipio de Arauca, en este momento hay unos contratos en licitación para reparar y para automatizar más todos los que son las cámaras en el municipio de Arauca. El conocimiento que tengo es que estaban cerca de 56, 57 funcionando y que habían como 18 cámaras ya dañadas y que necesitan cambio. Por eso, como alcalde, por medio de la ley 418, estamos en la modernización de cámaras para el municipio de Arauca. En los próximos días se adjudicará un contrato para el suministro de más cámaras de seguridad para el municipio de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Gracias por ver el video. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. La Armada Nacional realiza patrullaje sobre el río Arauca para tener el control de las aguas internacionales. También realizan campañas sobre los pasos autorizados en la zona fronteriza. Los Infantes de Marina de la Armada Nacional en Arauca vienen realizando una serie de operativos en el río Arauca y el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Bueno, la Armada Nacional continúa desarrollando operaciones fluviales en el río Arauca. Y como parte del grupo especial migratorio, en coordinación con la policía, el ejército y las otras instituciones que hacen parte de este grupo, se han adelantado unos procedimientos y unos operativos para contribuir a mejorar la seguridad del municipio, especialmente en los sectores de Pazocanoas y el puente internacional. Según el comandante del puesto fluvial en Arauca, seguirán con los patrullajes, pero esperan contar con el apoyo de la comunidad. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades de control fluvial y esperamos poder contar con el apoyo de la ciudadanía, con lo relativo a las informaciones que nos puedan dar para seguir contribuyendo a mejorar la seguridad del municipio. La Armada Nacional cuenta con varias unidades para realizar el control fluvial en el río Arauca. Nosotros tenemos unas unidades destinadas para el control fluvial, tenemos un overcraft, tenemos unas lanchas, y el personal para poder hacer la presencia como se está demandando, pues debemos estar disponiendo de diferente personal para estas actividades. Por el momento se realiza control de las diferentes embarcaciones en el río Arauca, que diariamente navegan entre Venezuela y Colombia. Nosotros hemos estado haciendo actividades de control del tráfico, hemos estado haciendo actividades de perifoneo, invitando a los canoveros e informando a la población de cuáles son los pasos autorizados, de tal manera que podamos lograr que ellos de manera voluntaria acaten las instrucciones que se dan desde la administración municipal. También se realiza una campaña educativa por parte de la Infantería de Marina para darle a conocer cuáles son los pasos autorizados entre Colombia y Venezuela. Y la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal esperan que el Consejo de Arauca apruebe los recursos para poder cambiar sus vehículos. Estos dineros irán en convenio al Sena Regional Arauca. Hasta el Consejo Municipal de Arauca llegaron los miembros de la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal para conocer cuándo se le asignarán los recursos para el cambio de sus vehículos. Todo está en lo que quedamos con el alcalde en el despacho de él, junto con el procurador, la personera, la secretaria de Agricultura, Rosa Cisneros, y se hizo un acta para pasar unos recursos al Sena. Lo que pasa es que eso debe pasar al Consejo, pero hoy no deliberaron sobre lo de la plata, que sí, el concejal César Latorre dijo que sí había un dinero por ahí, 279 millones y un piquito ahí, para nosotros hacer esa transacción con el Sena, allá con el director del Sena, Giovanni Millán, que ha sido un colaborador, un acompañante, porque nosotros en tiempos pasados, en la época del Pato, ya estuvimos allá. Ahora vamos a volver con mucha esperanza para ver si logramos ya considerar esta situación que tenemos a través de 6, 7 años que venimos con esta problemática, que nos ha afectado demasiado la canasta familiar. El Instituto Colombiano Gropecuario ICA realizó un censo a las personas que trabajan con vehículos de tracción animal. El ICA es una institución de gobierno y bien saben que ellos hicieron un censo, igual nosotros teníamos el nuestro, pero en esa época se hizo el censo, lo realizó el ICA y salieron 55, donde también se hizo un acta con acompañamiento de Secretaría Técnica, en cabeza de la doctora Xiomara Sánchez, donde se hizo y el alcalde dijo que no había ni uno más ni uno menos. La Asociación de Catromuleros esperan que en los próximos días se aprueben los recursos por el Consejo del Municipio de Arauca para las 55 familias. Van a deliberar sobre estas, porque son varias secciones, esta es ordinaria y entonces pasan a otras, que es un tema que poco conozco sobre eso, pero al igual el señor Procurador ha estado muy colaborador con nosotros, él ha visto la problemática de nosotros, de estas familias, que estas han sido nuestras empresas y han sido vulneradas de todas las maneras. Tenemos gente ya muerta esperando ese desmonte, muchísimo de los burreros viejitos y gente enferma se nos han muerto y ya pues ya somos muy poquitos los que quedamos y el resto, los que quedan en la calle, pues ahí sobreviviendo, porque ya los motocarga, que es un trabajo también que ellos realizan, pues no estoy en contra de ellos, pero igual nos ha afectado demasiado. Se espera que antes que finalicen las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, que hayan asignado los recursos para esta asociación, que serán girados al Sena Regional Arauca. Y la Procuraduría Regional Arauca le hace seguimiento a los recursos asignados para la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal, solo falta que el Consejo de Arauca los apruebe. La Procuraduría Regional de Arauca le viene haciendo seguimiento a los recursos que se le asignaron a la Asociación de Carromuleros del municipio de Arauca. Estos dineros tendrán que ser girados al Sena para sus proyectos. Sí, yo creo que nosotros debemos también ponerle atención a la situación que están pasando los carromuleros, ya hemos tomado el tema por parte de la Procuraduría, nos hemos reunido con el señor alcalde, nos hemos reunido con el director del Sena, y tenemos ya unos proyectos que se están trabajando, acompañándolos a ellos en los proyectos, y que de una vez por todas se les soluciona el problema a los carromuleros. El día de hoy los estoy acompañando por invitación de ellos a la sesión que va a haber el día de hoy, puesto que se pasó al Consejo un recurso por 270 millones de pesos, creo, para que de una vez por todas con estos recursos podamos acompañarlos en algún proyecto productivo para que ellos tengan una solución y tengan de dónde tener su manutención. Según el Procurador Regional de Arauca, se le hará seguimiento a los dineros que sean enviados al Sena para esta asociación. Yo estoy pendiente, ya me reuní con el director del Sena y con la Junta Directiva de los Carromuleros y con las otras entidades que van a hacer acompañamiento a estos recursos y algunas ONGs que también van a aportar algún recurso, para que de una vez por todas, yo considero que en unos dos, tres meses, ya tienen una solución definitiva a los carromuleros y ya cada cual estará haciendo su labor y poder sacar los burritos de circulación. El jefe del Ministerio Público aseguró que más de uno de la Asociación de Carromuleros de Arauca tienen ya definido cuáles serían sus proyectos para iniciar con su trabajo. Pues por el momento hay unos proyectos, panadería, supermercados, estamos estableciendo con cada uno de ellos y en grupos para que se establezca de la mejor forma, puedan hacer la inversión y puedan tener sus ganancias para su manutención mensual. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá esperando que el Consejo Municipal de Arauca apruebe los recursos para esta asociación y así de una vez por todas, dejen el trabajo de tracción animal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, arroba gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal! Solo haga transacciones desde un computador seguro, sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable, reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Y la Policía en Arauca capturó a una persona por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La captura se logró en el puesto de control de Caño Jesús. La Policía Nacional en el sector de Caño Jesús del municipio de Arauca, unidades adscritas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en actividades de registro y solicitud antecedentes, capturaron a una persona, el cual está sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La acción, efectuada en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, permitió la materialización de la captura mediante orden judicial, enmanada por la Fiscalía Seccional de Arauca. Esta persona tiene 48 años de edad. Los resultados hacen parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional que busca entregarle al país policías más humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en su gestión, policías más cerca de la ciudadanía. La persona capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca. Nos permitimos resaltar las actividades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Arauca. Unidades adscritas al CAI Caño Jesús logran la captura de un individuo por orden de captura por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado. Nuestras unidades del modelo continúan en la búsqueda constante de la convivencia pacífica en el departamento de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que hasta ahora se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que lo hagan nuevamente el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!